Bienvenidos amigos a otro programa de Salud y Mucho Más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En este episodio voy a hablarles sobre un tema que ha sido a través de la historia del hombre un anhelo muy importante y este ha sido preservar la juventud, evitar el envejecimiento. A través de la historia hay innumerables mitos de la fuente de la juventud, ese hallazgo que permita a alguien mantenerse joven durante toda la vida. Sin embargo, el hombre, como muchas otras especies, tiene un reloj interno que determina su longevidad. Cada especie tiene su longevidad. En el caso del hombre, se estima que en actuales momentos es de unos 120 años. Es decir, hasta donde se sabe, nadie ha superado esa cifra de los 120 años. Y a pesar de la duración de esta vida máxima, para algunos, un grupo muy selecto de seres humanos, la gran mayoría tiene una expectativa de vida actual de unos 67.5 años a nivel mundial. Y en algunos países desarrollados puede llegar hasta 78 u 80 años. Ciertamente la población de gente que llega a los 90 y a los 100 cada vez aumenta, pero sigue siendo muy poca en función de la inmensa cantidad de personas del planeta. Pero indudablemente, independientemente de la expectativa de vida, está algo que nos aterra a todos, que es la pérdida progresiva de no solamente la belleza estética, sino la autocompetencia, la posibilidad de manejarnos solos sin ayuda, evitar el deterioro cerebral, el deterioro de los órganos, el deterioro muscular y óseo, que se traduce en un proceso de envejecimiento y que todos estamos tratando de ver cómo lo detenemos. Hay dos formas de manejar este trauma que representa el verse cada vez más envejecido. Uno es la cosmética, que utiliza técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas para tratar de preservar la belleza estética, lucir más joven de la edad que se tiene. Pero realmente, el objetivo de la ciencia, de la medicina y de la ciencia de la salud sería el prolongar la vida deteniendo el proceso de envejecimiento. Y a medida que hemos conseguido entender mejor cómo acontece este proceso, estamos cada vez más cercanos a encontrar estrategias para detener el proceso de envejecimiento y prolongar la vida. Ya hemos descubierto, gracias a la ciencia de la genética y a la decodificación del genoma humano, cómo medir el envejecimiento real. Y uno podría decir, pero bueno, José, si el envejecimiento es muy sencillo, si tú naciste hace 50 años, tienes 50 años. Pero resulta que todos estamos familiarizados con personas de 50 o 60 años que lucen más jóvenes y personas de 50 y 60 años que lucen más viejas. O sea, que independientemente de la edad que marque tu partida de nacimiento, tú tienes una edad genética que a veces puede o no corresponder a la edad cronológica desde la fecha de tu nacimiento. Y eso se hace a través de una medición que tiene que ver con un aspecto de nuestro DNA y de nuestros cromosomas. De tal manera que hoy tenemos una serie de recursos para medir la edad genética. Incluso podemos, en gemelos que nacen con pocas horas de diferencia, podemos determinar después de cierto tiempo cómo uno ha envejecido más que el otro en términos de lo que se llaman sustelómeros. Los telómeros son pequeñas secuencias de código genético que se encuentran en los extremos de la cadena de DNA en cada uno de los cromosomas y que nos indican la edad genética. Cuando nacemos, nacemos con una cantidad de estas estructuras de código que a medida que uno va envejeciendo desde el mismo momento en que se producen las primeras células del cuerpo humano, esos telómeros se van reduciendo en extensión y ya a medida que avanza el proceso de reproducción celular y de envejecimiento, ellos se van acortando. Y esto hoy tenemos posibilidades a través de la ciencia, de la genética, de medir eso y tener una mejor idea de la verdadera edad genética de la persona, si se corresponde o no con la edad cronológica. Esto es un gran paso en la evaluación de técnicas para detener el envejecimiento, porque ahora que tenemos una forma más precisa de medirlo, podemos ver qué funciona y qué no funciona, qué técnicas pueden, en un momento dado, utilizarse para detener el envejecimiento y parar ese proceso de desgaste de los telómeros que permitan eficazmente detectar que la técnica o el procedimiento o el medicamento anti-envejecimiento realmente está funcionando. Así que es uno de los más grandes avances y la mayoría de los expertos en este campo parecen afirmar que en unas cuantas décadas, probablemente diez o unas dos o tres, piensan que probablemente en unas dos décadas habremos prolongado la expectativa de vida a unos 150 años y no solamente esto, sino que habremos logrado también de alguna u otra manera encontrar tecnologías, medicamentos o procesos que nos indiquen cómo detener este proceso de deterioro de órganos y sistemas que llamamos envejecimiento. Entonces, el objetivo del programa de hoy es hablar un poco sobre esto. Nosotros, todos los científicos que se desempeñan en esto parecen coincidir en que en el código genético recibe no solamente las características físicas, psicológicas y morfogénicas de la persona, sino también muchas de las raíces de las enfermedades que vamos a padecer durante la vida y del deterioro de los órganos. Es una suerte de reloj interno que nos dice cuándo nos toca empezar a envejecer agresivamente. En la mayoría de los seres humanos esto ocurre a partir de los 50, 60 años. empieza un proceso de envejecimiento acelerado que se hace más evidente por supuesto ya después de los 70, 80, 90 años con una pérdida de muchas de las capacidades intelectuales, físicas y los órganos pues a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel hepático, renal empiezan a fallar hasta que finalmente pues se produce la muerte por fallas múltiples. Esto es asumiendo que no haya enfermedades, aún así hay un proceso de deterioro de los órganos que hasta ahora no está claramente definido. ese código genético es igual para todas las células pero cada célula a medida que se va especializando va activando y va desactivando diferentes genes dentro de ese código genético. al principio casi todas las células son células madres pero a medida que ya se van replicando en el embrión y van formando los diferentes órganos en el útero de la madre allí ese ser que se está gestando está aceleradamente produciendo tejidos con células que cada vez se ven diferenciadas cada vez se diferencian más unas con otras y forman entonces los diferentes tejidos muscular óseo hueso cartílago tejido renal tejido hepático tejido cerebral y así se van diferenciando ese proceso de activación y desactivación de genes se hace a través de una serie de estructuras de control genético y sobre él actúan una serie de agentes externos que se llaman epigenéticos que actúan como activadores o desactivadores de los genes o sea que usted puede nacer con un conjunto de genes usted puede nacer con un conjunto de genes que van eventualmente a desarrollar una enfermedad pero por efecto de la epigenética de epi es sobre la genética por efecto de estos procesos de los cuales uno de ellos es la metilación es un proceso químico que altera en particular uno de los nucleótidos de la cadena genética la letra C la de citocina y esta metilación de la citocina termina alterando el código original y haciendo que ciertos genes se desactiven y esta desactivación pues hace que pueda o no aparecer una enfermedad dada o que pueda o no ocurrir un proceso de envejecimiento acelerado eso es lo que se sabe hasta ahora hay mucha gente trabajando en esto esto lo maneja ahora una nueva especialidad que es la biogerentología que estudia pues la la biología de la longevidad y hay diferentes enfoques que coinciden en reconocer que el cambio a nivel celular es un cambio bioquímico que probablemente está asociado a la transformación del código genético pero donde también puede jugar un papel importantísimo la célula del sistema inmunológico que puede pensarse que el proceso de envejecimiento es el envejecimiento del sistema inmunológico que hace más factible que células inflamatorias que cambian la estructura de la química celular puedan entonces empezar a deteriorar progresivamente los tejidos que es en realidad lo que llamamos el envejecimiento entonces bueno vamos a comentar en la sala de hoy estos aspectos sobre el envejecimiento que se está haciendo cuáles son las teorías y cuáles son los enfoques para buscar algún tipo de recurso farmacológico de recursos de técnicas especiales de ingeniería genética vacunas cualquier otro tipo de acción que en un momento dado pueda operar sobre las células de diferentes órganos y sistemas y enlentecer si no evitar enlentecer el proceso de envejecimiento para que las personas no solamente prolonguen su vida sino que encima de prolongar su vida la prolongen en mejores condiciones de calidad de vida que al final de cuenta lo que es la salud la salud en la búsqueda de una vida plena una vida larga y plena y esto está esto tiene como prerequisito una vida saludable si uno no está saludable pues yo no creo que nadie que no esté sano quiere una vida larga ni puede disfrutar de una vida plena entonces con esto he querido hoy llamarles la atención sobre la gran importancia que se le está dando en el sector salud a detener o enlentecer el proceso de envejecimiento y quisiera también que habláramos entonces sobre las implicaciones sociales y culturales de un planeta donde las personas vivirían mucho más tiempo acuérdense que hemos creado una estructura social cultural y económica sobre la base de que una persona pues viva 70 80 años nuestros sistemas de pensiones nuestros sistemas económicos nuestros sistemas educativos y laborales están hechos para tomar ventaja de la mayor productividad de los seres humanos entre las etales de los 20 a los 50 60 años ya a partir de los 60 años se espera que las personas se retiren y disfruten digamos de los logros alcanzados hasta ese momento y a partir de los 70 80 años que puedan tener una vejez feliz con salud y con un mínimo de discapacidad ese es el objetivo de todos los sistemas de salud pero ahora con este nuevo esfuerzo por prolongar la vida saludable y deslentecer el envejecimiento que va a pasar con una sociedad donde tengamos sustanciales cantidades de personas cumpliendo 100 110 120 130 años 140 años de vida estamos preparados cultural y psicológicamente para ver tataranietos para mantener la salud de una inmensa cantidad de personas que han prolongado su vida cuál va a ser la actividad económica que estas personas van a desarrollar van a pasarla como jubilados van a pasarla como 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 personas activas si son personas activas qué va a pasar con los recursos del planeta pueden planetas y ciudades y estructuras que que hasta ahora ya están empezando a verse afectadas por la sobrepoblación asumir o aceptar la presencia de millones de seres humanos cumpliendo esas edades y independientemente de lo que se logre en materia de envejecimiento a aceptar la carga social de brindarles atención médica a millones y millones de personas mayores de 100 años por ejemplo entonces todo eso son aspectos que van más allá de la ciencia y que nos llaman a la reflexión también si el ser humano estará psicológicamente programado para vivir tan largo tiempo hay que entender que la vida por millones de años no pasaba de una expectativa de vida de 30 a 40 años esa era la edad promedio de las personas era extraordinariamente que un ser humano viviera hasta los 50 o 60 años hasta no hace poco hasta mediados del año del siglo XX la expectativa de vida de la mayoría de las personas en el mundo no pasaba de 50 a 55 años hoy en muchos países donde hay buenos sistemas sanitarios y de salud la expectativa de vida está sobre los 80 años entonces cada día vamos a tener mayores y mayores poblaciones de personas longevas y es importante entonces que lleguen a esas edades en buenas condiciones de salud bueno espero con esto haber traído este punto a la conversación de hoy estamos abiertos a las preguntas que quieran hacerme muchas gracias en relación con esto